La rosa más linda, radiante y no sana Del ramo de flores que te hice llegar Cambio de apariencia, marquita y extraña La di a los tres días que te fui a visitar Que yo quise verla y mi novia no estaba Mejor dicho estaba y se hizo negar Mejor que no vuelva, me dijo la empleada Que no tengo orden de hacerlo pasar Y he quedado solo, y ahora vivo solo Donde ando estoy solo, llorando a mi negra Mi novia ejemplar Y fue que las rosas al verte llorosa Sufrieron también Y al verte tan triste quisieron morirse Tres días después Vuelve corazón que estoy sin ti Mira que esto se puede acabar Sé que yo fiel que te resentí Pero negra ya Sé que yo fiel que te resentí Pero negra ya Vuelve corazón, te quiero Mira que yo soy tu negro Vuelve corazón, te quiero Mira que yo soy tu negro Luis Fernando, Julio César, Emilio César Los hijos de tu padre Vuelve corazón, te quiero Yo vi un alelín muriendo de tristeza Porque un sol de abril lo quiso maltratar También vi el final de la tarde más bella Y aquello y lo nuestro a mí están igual Fue que porque brillo yo abusé con ella Seguro en tenerla jugaba el amor Hay veces que el alma de pena se llena Y yo soy consciente que tiene razón Y he quedado solo Y ahora vivo solo Donde anda estoy solo Llorando a mi negra Mi lujo de amor La vi hace dos tardes Insignificante Le fui lo donde Como si al mirarme No había visto a nadie O yo no sé qué Vuelve corazón Que estoy sin ti Mira que esto se puede acabar Yo sé que es fiel que te lo es en ti Pero negra ya Yo sé que es fiel que te lo es en ti Pero negra ya Vuelve corazón Te quiero Mira que yo soy tu negro Vuelve corazón Te quiero Mira que yo soy tu negro A mella Aves a la mente Cacho y dije ¡Vaya!